Hola hola como están compañeros youtuberos, en esta ocasión vengo a traerles un video tutorial de como instalar y activar el microsoft office 2010, si así es, soy tan genial que les voy a compartir mi super cerebro y conocerán como realizar este proceso tan simple, bueno comencemos porque youtube nada mas me deja tenerlos por 10 minutos máximo, y si se quedan demasiado tiempo pegados al ordenador se volverán gordos y feos, y no quiero tener esa clase de audiencia, así que por un momento callense la boca, saquense la mano del pantalón y cierren el video que dice puta zorra casada tiene sexo con el chico de las pizzas, windows media player, bueno, ahora si, comenzaremos por descargar el mismísimo office, desde mi blog, ojo, si no es de mi blog no sirve, los demás están llenos de virus, y además están en ruso, vienen con pornografía y tampoco sirven los links, bueno, colocamos el captcha en esta cajita, asegúrense que lo ponen bien porque a mi me lo pusieron muy cabrón, bueno, aquí ya me dijeron que por ser pobre tengo que esperar unos minutos, pero que cabrones, pues ni modo, esperemos un poquitín, pero no se preocupen que la magia de la edición lo hace todo, así es todo, y por eso ustedes no esperaran, habrá cadabra listo, ahora solo esperar a que baje. Puff, listo, ahora que se bajó procedemos a instalar el diamond tools, es bastante simple, solo lo descargamos de mi blog, y hacemos unos pocos clics, como me pueden ver a mi, procedemos a esperar de nuevo en megauroar, pero no mucho, pues en unos segundos carga. Listo, ahora solo los instalamos muy simplemente, síganme, esperaremos un poquitín mientras carga este pedazo de porquería de ordenador que le compré a la mafia, junto con esta pinche conexión de red a la cual me estoy colgando de mi vecino, y como se darán cuenta es bastante lenta. Este, muévete maldita ordenata, maldición esto va para largo. Listo, abramoslo, no muerde, creo. Aquí está, listo se descargó el archivo, ahora lo extracteamos con el winzip o winrar, yo tengo el winzip porque está bien bonito, además de ser más funcional y práctico, también está más integrado con el windows 7, y como bonus por mi parte va bastante rápido, o eso dicen. Cliquearé en one click un zip, ahora solo queda esperar unos segundos. Em. Segundos. Mueve las nalgas pinche pedazo de porquería. Listo, jeje, aquí está, vamos al directorio de Diamond Tools, ¿dónde está? Vamos, em. Descargas, Dameon Tools, aquí, listo, a ver qué es eso, viene con un bonito beat me, a ver qué dice. Em, sí. A ver, abrete maldito blog de notas. Me estoy hartando de esto, es riguro que abierto el ordenador por la ventana. Listo, aquí está em. Bla bla bla, me muero. Bla bla bla, ilegal, bueno nada importante, espera. ¿Decía algo importante? A ver, a ver, así, bueno primero el de arriba y luego el Diamond, bueno ok, abramos esto de Arria, está bien. Por un error de edición no verán cómo se instala este programilla, pero seguro podrán hacerlo ustedes solos. Es cuestión de clic clic clic, y listo, bueno está instalado, lamento mucho en serio no poder mostrar la instalación completa del office, pues este simple locuendo ha tomado la 14 horas, y yo también tengo una vida señores, mis disculpas más sinceras, si tienen alguna duda, por favor dejen su comentario. Yo estaré feliz de responderles, y para evitar más entristecimientos, les dejo unos cuantos chistes, solo para que se diviertan un poco. Habían tres amigos que se llamaban Tonto, nadie y ninguno. Tonto va y le dice al policía, nadie se cayó al pozo y ninguno lo está ayudando. Entonces el policía le responde, ¿usted es tonto? Sí, mucho gusto. Ja 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 juas 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 xdxdxdxdxddddddddddd, buenísimo. Aquí va otro erase una vez que Pepito se puso a vender huevos dentro de una iglesia. Huevos, huevos, a 10 pesos cada uno. Y el padre muy molesto grita, saquen a ese niño de los huevos. Y Pepito asustado le dice, padre, mejor de la orejita. Ja 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 xdxdxdxddddddd juas juas. Bueno, me despido compañeros, un saludo y no se olviden de comentar, suscribirse y de vivir un poco. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!